Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás En el calor de tu querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Perfume de gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus De Citeres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus De Citeres De Citeres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Eje de rejuje el amor Perfume de gardenias Perfume de rim Perfume de gardenias Perfume de gardenias